Hola amigos de TechCetera, ¿cómo están? Andrés Felipe Sánchez acá esta tarde muy emocionado porque vamos a hacer el unboxing de un nuevo computador de Asus. Asus es una marca que últimamente de unos años para acá está sorprendiendo mucho, desafiando mucho cada categoría, en cada cosa que se meten. Entonces vemos estos geniales ZenBook de dos pantallas, vemos estos VivoBook de colores bastante interesantes con unas prestaciones súper buenas y unos diseños que rompen un poco la categoría y la monotonía que se puede encontrar en ella. Y hoy tenemos este Asus EsperBook. Se trata de un computador de sublínea profesional. Este está pensado para el usuario profesional, para el usuario viajero, para el usuario que tiene una oficina en la casa que es tan relevante hoy, para el usuario que necesita una máquina que sea muy delgada, muy portable, con un diseño muy premium, que lo haga quedar bien, parte como del traje, del reloj, del celular, pues entonces también tengo que tener mi computador adecuado, pero a la vez entregue mucha potencia, entregue mucho rendimiento y esté listo para lo que sea que se le venga. Entonces acá tenemos, esto viene en una caja más grande que van a poder ver en la reseña en la página de TechCetera. Una de las cosas interesantes es que además incluye un estuche de cuero, bueno, de cuerina, pero lo incluye. Eso es bien, bien interesante y bien relevante, sobre todo porque tienes que proteger la inversión, pero tienes que estar bien presentado siempre y no solo sacar el computador, sino en el estuche adecuado. De verdad, muy bien pensado. Abrámoslo. Lo que tenemos acá es interesante como la caja reproduce la experiencia de bisagras que tiene ASUS y que identifica muchos de sus computadores. Acá lo tenemos y acá tenemos el computador en sí mismo. una textura muy, muy suave, un negro mate, muy interesante. Wow, puertos. Una que otra marca puede aprender de ASUS. Jack de 3.5, un puerto USB convencional, un tipo A, indicador de batería, indicador de trabajo del disco duro. Ok, un HDMI, dos puertos USB tipo C, el cargador es USB tipo C, el de este computador y un mini puerto de red. Un acabado muy bonito, mate, un negro mate muy bonito. Es muy liviano. O sea, tengan en cuenta una cosa. ¿Cuáles son las prestaciones de este computador? Estamos hablando de un procesador Core i7 de décima generación. Estamos hablando de 512 gigas de disco duro, de estado sólido y 16 gigas de RAM en un computador con un formato de 13 pulgadas de este nivel de delgado y muy, muy liviano. Está bien interesante. Abramos. Ah, ok. Expert Book de ASUS. Bloqueo con huella digital. Acá, este es un teclado de los que activas. Eso ya lo habíamos visto en un par de Vivo Book y de Zenbook. Si no estoy mal, activas. Acá ahí sale el teclado numérico. No es una segunda pantalla como se ve en algunos Zenbook. Core i7 de décima generación. No se fueron por las ramas. Acá, teclado retroiluminado bastante amplio. Típica tipografía de ASUS. Eso está muy bien. Y vemos una pantalla casi sin biseles. Ok. Y un bloqueador físico de la webcam. Muy interesante para temas de seguridad. Y como les decía, un identificador de huella digital. Bueno, dentro de los accesorios que trae el computador, porque trae accesorios, tenemos... Este es el estuche. ASUS. Una cuerina. Viene bordado y viene marcado. El estuche para que el computador quepa acá. Perfecto. Esto ya lo habíamos visto en un Zenbook. Muy interesante que lo lleven también a su línea un poco más profesional, un poco más de oficina. Tenemos acá el cable de potencia. Acá tenemos el adaptador. Puerto USB tipo C para cargar. Muy de avanzada. Y esto que es bien interesante. El adaptador de red al mini adaptador de red. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos confiar en un Wi-Fi. Algunas empresas, de hecho, no lo dejan usar como política de seguridad. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo me conecto en un computador tan delgado? Ah, bueno, te incluyo el adaptador. Como vemos, piensa muy bien en el entorno al que van a llegar. Y en el entorno profesional. Entregando el estuche, el adaptador de red, y el cable de poder con el adaptador de poder. Para nada, para nada grande, para nada pesado. Bien interesante. Vamos a tener una primera vista de cómo es la experiencia de uso de este nuevo ASUS. Bueno, amigos de TechCetera. Y como lo ven, ya está funcionando y configurado. Con ustedes, el ASUS ExpertBook B9450F. Esa es la referencia específica de esta máquina. Les recuerdo, un procesador Core i7 de décima generación. Bloqueo y desbloqueo con huella digital. Bloqueo y desbloqueo físico de la cámara web por asuntos de seguridad que se vuelven tan relevantes estos días. Teclado retroiluminado con varios niveles de brillo. Y además, este trackpad que se vuelve un teclado numérico. Ahí está. Hay una cosa interesante que quizás no se note acá porque está escrito en letras bastante oscuras y se confunde con el chasis. Y es que el sonido viene optimizado por Harman Kardon. Esto no es nuevo en ASUS. Ellos lo vienen haciendo desde hace tiempo, sobre todo en su línea ZenBook. Pero, ¿esto qué aporta? Hoy que se vuelve tan relevante las teleconferencias. Hoy que se vuelve tan relevante esa oficina remota. Tener la mejor calidad de sonido se vuelve súper importante. El sonido viene optimizado. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente por los parlantes que están justo acá debajo. El sonido va a ser el más fuerte. Seguramente sí el más claro, pero no el más fuerte. Eso lo veremos más adelante en la reseña completa. Pero cuando utiliza un autífonos, así sea en Bluetooth, la calidad mejora drásticamente. Esa optimización es muy buena. Vemos también que los biseles son muy pequeños. De verdad, hay muy poco bisel. Eso permite que en un chasis de 13 pulgadas, uno tenga una pantalla de 14 pulgadas. En este caso con un efecto mate. Ven que el computador está casi abierto en su totalidad y sin embargo hay muy poco reflejo en esa pantalla. Eso está súper bien porque uno no sabe en qué condiciones lo va a usar en un momento dado. Lo puede usar dentro de una oficina, lo puede hacer en su casa, pero también en una salida, en un viaje. ¿Qué más podemos decir en este momento? Este computador, y eso lo veremos cuando hagamos la reseña completa, tiene fama de tener una de las baterías mejor optimizadas del mercado. La marca promete 10 horas de autonomía. Ojo, 10 horas de autonomía con un procesador Core i7 son palabras mayores. 10 horas de autonomía con 16 gigas de RAM, con toda la potencia que tiene este computador son palabras mayores. Pero la marca lo garantiza. Varios reseñadores y en varias notas de prensa nos hemos dado cuenta que hay personas que dicen fácilmente pasa de las 12 horas. Lo veremos, pero muy interesante que tenga esas prestaciones y esa fama. Definitivamente está muy bien pensado. Las teclas típicas de ASUS, la tipografía, la separación, todo está... Es un ASUS en sí mismo, o sea, es lo que se acostumbra a ver en un computador ASUS. La plataforma MyASUS que le permite a uno optimizar los drivers, bajar mejores controladores, software propietario que tenga la marca. Es muy útil, de verdad. Varias marcas tienen plataformas propias, pero pocas tan útiles y tan completas como la de MyASUS. Esta es la primera vista, muy buen computador, un chasis muy elegante, un diseño muy delgado. Ese acabado mate es buenísimo, luz roja que indica que el computador está prendido y cargando. De verdad, hasta ahora, como primera impresión, una muy buena primera impresión de este ASUS que entra de lleno, este Esperbook que entra de lleno al mercado profesional. Vean acá. Como puede abrirse mucho más. Típica bisagra de ASUS. Esto es quizás uno de sus mejores diseños. Cuando uno abre, el computador se eleva a una posición de escritura un poco más cómoda por el hecho de esa bisagra. Y ahí está. Ah, bueno. Se me olvidó mostrarles. Los parlantes. Acá están los parlantes. No son muy grandes, pero como están optimizados por Harman Kardon, seguramente tienen un sonido muy nítido. Vuelvo y digo, un diseño bastante delgado. El computador simplemente se abre. Y queda listo para trabajar. Una propuesta muy interesante de ASUS. Y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hoy le estamos pidiendo a nuestros hogares, hoy le estamos pidiendo a nuestras casas que se comporten también como nuestras oficinas. Que los protocolos, el rendimiento que esperamos en computadores profesionales también lo tengamos en nuestro hogar. Entonces, creo que no deberíamos ser tan simplistas de decir, ah, bueno, este es un computador profesional y más. No, este es un computador que tiene claras raíces profesionales, que tiene un diseño muy típico de la categoría, pero que a la vez presenta una serie de características que lo hacen muy atractivo para un rango de usuarios más amplios. Quizás no el creativo puro, porque para eso tenemos los ZenBook. Quizás no el estudiante, porque para eso están los VivoBook. Pero sí para una persona que está esperando las mejores prestaciones, el más alto performance, la más alta calidad y una proyección de imagen. Es decir, el hecho que incluso estemos trabajando en nuestras casas, quiere decir que le tenemos que dar la seriedad al trabajo que se merece. Y este es un computador que hasta ahora está bastante interesante y cumple mucho con esa promesa. Vamos a seguirlo conociendo más, vamos a seguirlo reseñando más, vamos a ver qué características tiene en el uso diario esta máquina, cómo, qué tan adaptable es, vamos a ver esa promesa de la batería, cómo funciona y esta potencia que entrega, cómo se desempeña en el día a día. Pero es muy interesante ver en un diseño tan compacto, en un diseño tan liviano, en unos materiales tan bien ensamblados, tanta potencia, un procesador de tal nivel, con tal cantidad de RAM y un disco duro de estado sólido. Veremos cómo se comporta en conjunto, pero hasta ahora se ve muy interesante. Seguiremos hablando bastante de este Asus EsperBook B9450F. Quizás no el nombre más atractivo, pero el diseño lo compensa bastante. Un gusto.